Hola Collectors, bienvenidos al canal de Carlos Toys Collector y como pueden ver, el día de hoy le vamos a hacer el unboxing y el review a estas 6 sensacionales seguiduras de esta nueva wey de Marvel Legends que vienen en tipo retro del 97, precisamente de los X-Men's 97 así que no se vayan, ¡comenzamos! Pues ya volvimos Collectors y la verdad estoy muy emocionado de hacer este unboxing y este review porque en realidad yo no recuerdo haber visto la serie de X-Men's del 97 y precisamente en estos últimos días he estado mirándola precisamente que ahí están todas las temporadas en Disney Plus y la verdad me ha gustado mucho, me ha gustado cómo desarrollan a los personajes, me ha gustado la animación y parece que Disney Plus tiene en mente sacar una nueva temporada con nuevas animaciones pero basadas precisamente en todos estos X-Men's del 97 pues bueno, aquí está precisamente la figura de Wolverine como pueden ver me gustan mucho los blisters que la verdad siento una gran pena el abrirlos un pesar porque están muy bonitos aquí, se ven muy vistosos y cuando los abramos los vamos a hacer con mucho cuidado para ver si podemos volver a ponerlos atrás en estos blisters vamos a tratar de no romperlos porque la verdad se ven muy vistosos como pueden ver el dibujo del personaje podemos ver a la figura con sus accesorios y pues lógicamente la ventana en grande y se ve muy muy padre en la parte de atrás como pueden ver aquí también tiene las demás figuras que vienen en la Wave que en este caso pues viene siendo Rogue, Magneto, Tormenta, Storm, Gambito y pues lógicamente Wolverine ¿verdad? entonces la verdad en esta precisamente de X-Men's 97 como pueden ver aquí también tenemos la figura en la parte de atrás una fotografía y se ve muy muy padre acá tenemos la de Tormenta o Storm como les digo aquí en este diseño podemos ver que ella tiene el pelo corto y yo recuerdo, bueno no recuerdo, sino que he estado viendo la serie y ahí en esta serie tiene el pelo largo y en algún momento sale como con una ponytail, con una cola de caballo más no estoy seguro que vaya a salir así al final entonces yo me imagino que así es como va a salir en el nuevo diseño en la nueva serie que van a sacar en Disney Plus me imagino yo como pueden ver ahí se ve la ventana se ve, el personaje está padre, está muy bien hecho la figura está muy bien estilizada y pues vemos aquí logotipo X-Men 97 también la figura con sus accesorios que en realidad pues solamente trae pues dos manos intercambiables es todo lo que trae, no trae muchos accesorios en el caso de Wolverine trae las máscaras y una cabeza y se ve muy padre la figura la parte de atrás lo mismo o sea que no, y aparte bueno en lo que es el dibujo del personaje aquí lo tenemos luego también tenemos por acá vamos a ver a Magneto que este sí viene muy muy, lo que es el diseño muy basado en lo que es esta serie del 97 se ve muy bien trae su capa como pueden ver también trae su casco puesto este no trae una cabeza intercambiable que está, yo hubiera estado muy padre que hubiera traído la cabeza sin el, sin el, sin el, sin el casco con una cabeza pues para poderse la cambiar solamente trae un par de manos este con el puño cerrado como pueden ver y las manos que trae puestas son como así en posición pues alguna posición como manejando lo que es el metal y la verdad la figura se ve muy muy padre luego tenemos por aquí también la de Gambito que esta figura precisamente está muy vistosa me gusta mucho yo no he conseguido o sea yo no había coleccionado figuras de los X-Men antes tengo algunas de las películas precisamente y tengo las figuras de Wolverine de sus películas que son exclusivas de Amazon por ahí también pero esta es de lo que son la serie del 97 pues no, no había conseguido y como pueden ver este Gambito está muy padre trae sus efectos con su, su bastón efecto de sus cartas efecto como de, de rayo y la verdad aquí podemos ver en la ventana precisamente como se ve la figura la figura se ve muy padre un X-Men 97 Gambito con su, ahora sí que su dibujo a un lado se ve muy muy genial luego la figura de Rogue que también por ahí este personaje me sorprendió porque no es nada parecido a lo de la película de los X-Men que vimos en este caso esta Rogue pues este tiene, bueno si ustedes ya vieron esta serie del 97 y saben pues esta Rogue le robó sus poderes a la Capitana Marvel o en este caso a Miss Marvel desde aquellos años y la dejó en coma y es por eso que esta Rogue podía volar y tenía una super fuerza y la verdad estoy muy contento con esta figura porque también está muy bien hecha muy bien estilizada y se ve muy muy parecida a lo que es el personaje de la caricatura y por último la figura que más me costó trabajo conseguir fue esta la de Bishop esta figura se ve un poco más grande también está muy voluminosa y el pelo lo tiene corto como les digo no es como en la serie pero el diseño del traje y todo lo demás sí es muy parecido la bufanda también es muy parecida y también trae su pistola su rifle y trae incluso la base para poner el rifle en la parte de atrás y eso es un detalle que me gustó mucho la verdad es este que viaja en el tiempo Bishop me gusta mucho este personaje me gustó mucho en sus primeras apariciones y participaciones en la serie y bueno pues no se vayan porque vamos a sacar estas figuras fuera de cámara con mucho cuidado lógicamente para no matañar los blisters y mostrárselas a todos ustedes sobre la mesa volvemos y ya regresamos con Héctor y como pueden ver ya tenemos toda la wave del X-Men 97 fuera de sus blisters como lo hicimos con mucho cuidado la verdad ahora sí que no maltraté ningún blister porque tengo la intención de volverlos a poner para atrás mientras encuentro un lugar adecuado en donde tener esta conexión no sé si va a haber alguna segunda wave lo más seguro que sí porque ya falta Ciclopex falta esta Jubilee falta también el Dr. Xavier falta la bestia no sé a lo mejor vayan a sacar versiones nuevas de esta serie como la vimos aquí también bueno como pueden ver vamos a empezar con lo que es Magnero Magneto como pueden ver aquí está muy bien la figura muy basado en lo que es el personaje me gusta mucho como les dije lo que les faltó aquí fue el esculpido sin la máscara para podérselo cambiar así como también Wolverine la trae pero la verdad la figura vale mucho la pena está muy bonita y tiene mucho color está muy articulada y también me gusta mucho el diseño de este personaje en este caso también Rogue como pueden ver uno de sus accesorios es la mano ahora sí que sí en el guante y en la otra mano trae precisamente el guante para que aquí lo puedan posar así que trae se acaba de quitar el guante y con esa mano pues les absorbe los poderes aparte de sus manos intercambiables que son con puños cerrados con los dos guantes Wolverine por el otro lado como pueden ver yo creo que es una de las mejores figuras de Wolverine que se han visto yo por ahí tengo una figura de Wolverine muy parecida a esta pero que trae las garritas con sangre y también se ve muy padre está un poco diferente un poco más estilizada a lo que es una mano normal pero este como está basado en lo que es el Wolverine de las caricaturas también está muy bonito está muy bien me gusta mucho la máscara trae su rostro como pueden darse cuenta su cabeza intercambiable trae un par de puños cerrados sin las garras y trae esta parte que se puede poner cuando le pones lo que es la cara sin la máscara para que aparente que trae la máscara echada para atrás se ve muy bien esta figura está muy bien esculpida tiene muchas articulaciones también está muy padre este Wolverine la verdad que este grupo de X-Men la verdad a mí me fascinó me gustó muchísimo tenemos también por aquí este gambito como pueden ver es de las mejores figuras que tiene esta Wave también trae su bastón como pueden ver y también trae el efecto de sus manos lanzando los nipets como pueden ver ahí con ese efecto así como de rayo aparte tiene otro nipet con efecto también como pueden ver por aquí para podérselo poner con la otra mano intercambiable que trae la verdad se ve muy muy padre está muy muy bien esculpido también de este gambito que ya ven que era un ladrón en la serie un ladrón así como de Nueva Orleans tenemos aquí al que viaja en el pasado en el futuro también tipo cable pero ya ven que este es este Bishop ahora sí que trae el pelo corto como les digo trae su pistola en la parte de atrás también trae su base para poner su pistola se ve muy bien el uniforme la proporción del cuerpo está muy bien hecha es una persona grande corpulenta se nota y se ve que está muy bien o sea que muy bien en escala con las demás figuras por último tenemos a Storm o Tormenta y lo que me gustó el detalle es que la capa es como de tela o plástico más bien como plástico o sea que no es de plástico rígido se puede mover muy bien o sea que si puedes mover la figura con las manos para donde quiera pues la capa se va a mover muy bien no va a dejarle ninguna restricción el esculpido está muy bien no me gustó mucho la mohack está ok pero me gustaría me hubiera gustado más con el pelo largo como en la serie sale como les digo no sé si esta es la versión nueva que vaya a salir próximamente en alguna nueva versión de Disney Plus trae un par de manos intercambiables también las mismas que son posables y con los puños cerrados en este caso la pusimos con una y una así que la verdad están muy padres estas figuras que les parecieron esta wey que les parecieron las figuras a mi me encantaron incluso como les digo la de Rogue también está muy bien hecha por lo que es todo el cuerpo que está muy parecido y el esculpido de la cara con ese mechón blanco en el pelo en la parte de atrás y también en lo que es el uniforme con su chamarra está muy padre que les parecieron las figuras les gustaron pues déjanos todos sus comentarios en la parte de abajo como siempre y también recordándoles y agradeciéndoles que no se los olviden déjenos un like suscribanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo cada uno de nuestros videos e unboxings a tiempo y no se pierdan de ninguno y también síganos en todas nuestras redes sociales como son TikTok Instagram y también Facebook porque vamos a colocar una fotografía o un pequeño video de esta sensacional wave de estas sensacionales figuras de los X-Men 97 pues ya lo saben yo soy Carlos Tres Collector nueva para coleccionar los amo 3 millones nos vemos en el próximo unboxing ¡Suscríbete al canal!